Buenas noches, las nominadas este año a la mejor película son... ...la piel que habito, de El Deseo. ¡Para qué ir! ¡Tírame la llave de la puerta azul y te rajo! Si sigues bajando, me corto el cuello y se te acabó jugar. No eres capaz. La Voz Dormida, de Maestranza Films y Mirada Sur. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crimen diversos. Yo no cometí ningún crimen. ¿Cómo dices? He comisado a mi hermano, a que venga por la misma. No habrá paz para los malvados, de Telecinco. Escocinema, La Zona Films y Manto Films. Tío, una chaqueta marrón y el pelo nada. No me ocurre. Busco a Rochí. Se llamará Santos Trinidad. Y el Goya, a la mejor película, es para... Un, dos, tres... No habrá paz para los malvados. No habrá paz para los malvados. Este es el Goya que más celebran todos los que hacen cine, porque supone el reconocimiento a todo un equipo. En este equipo, un equipo, en este caso un equipo leal, que ya ha coincidido en casi todas las películas de Urizu y que en esta ha estado en estado de gracia. No habrá paz para los malvados. Es la triunfadora de esta noche en los premios Goya. Consigue seis premios. De las muchas candidaturas que tenía esta noche, no habrá paz para los malvados. Goya, a la mejor película. Gracias, muchísimas gracias. Yo se lo quiero dedicar en primer lugar a mi familia, a mi mujer Raquel y a mis hijos Jaime Ignacio. Se lo quiero dedicar también a todas las personas y a todas las empresas que han puesto algo de esfuerzo y de pasión en este proyecto, en esta película. Mención especial también a José Coronado y a todo el reparto. Pero yo creo que especialmente a Enrique Urizu, por haber vuelto así después de ocho años a lo grande en una película como esta. Gracias, Enrique. Gracias. Muchas gracias a los académicos, lógicamente y especialmente a los que nos han votado. Gracias a todos los que habéis hecho posible la película, a Canal Plus, a XN, Manto, Ivonne, Ignasi. Gracias al IBAC, gracias al Ministerio de Cultura. Sin el apoyo del Ministerio de Cultura ninguna de las películas que hoy están aquí hubieran existido. De modo que muchas gracias. Seguimos contando con vosotros. Gracias a los exhibidores, que Enrique González Kun se ha acordado de ellos y creo que a veces nosotros nos olvidamos y son una parte elemental de nuestro cine. Gracias, por supuesto, a Telecinco Cinema. Y a Warner por un admirable trabajo de distribución y una apuesta no solo por esta película, sino por el cine español. Allí te veo, Pablo. Gracias. Gracias también al equipo de la película, por supuesto. Gracias, Enrique, por rodar como ruedas. Gracias, José, por dar miedo. Y aquí le quiero dar las gracias especialmente a Paloma Molina por conseguir una cosa muy difícil de entender fuera de esta sala, que es el valor de producción. Gracias, Paloma, por tu esfuerzo. Se lo quiero dedicar al Goya, en primer lugar, a todos vosotros. Es un año difícil, es un año de incertidumbre. También, probablemente, en los años que vienen, no solo en este sector, sino en todos. Pero gracias por el esfuerzo de dedicarse al cine. Cuando me incorporé a esto hace apenas unos años, alguien me dijo que hacer cine es más una forma de vivir que de ganarse la vida. Con lo cual, mucho ánimo y esto es para vosotros. También se lo quería dedicar a los espectadores. Sin ellos no hay cine, tanto los que estáis ahora en casa como los que entendéis que el rito de ir al cine todavía merece la pena. Y, por último, dedicarse a mi hermano Ignacio, que sin él yo no estaría aquí y es la razón por la que me dedico a esto y estoy aquí ahora. Gracias, Ignacio. Gracias.